El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, indicó este 4 de diciembre que no se ha fijado un plazo para la visita histórica a Seúl del líder norcoreano Kim Jong-un, a pesar de que ambos esperan que tenga lugar este año. Moon señaló que lo más importante de la visita es que aceleraría la desnuclearización de la península coreana y daría ímpetu para las próximas conversaciones entre el líder Kim y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. El líder surcoreano fue enfático al subrayar que la visita propuesta de Kim podría ayudar a garantizar un mayor éxito en la segunda cumbre Corea del Norte-Estados Unidos que está prevista que tenga lugar a principios del próximo año. Las dos naciones están técnicamente en guerra ya que la guerra de Corea de 1950 al 53 acabó solo con un armisticio. Moon hizo los comentarios a los reporteros el último día de una visita a Nueva Zelanda. Moon y su esposa, Kim Jung-sog, llegaron a la Nación del Pacífico Sur el domingo después de asistir a la cumbre del Grupo de los 20 en Argentina. Moon reiteró que aún existe la posibilidad de que la visita de Kim pueda tener lugar antes de fin de año, como han insistido varios funcionarios del gobierno de Seúl. Notimex Notimex